¡Suscríbete al canal! Unos zapatos de mujer para mi mamá de talla 38 Un treneo que sea volador para siempre Para mi papá quiero una chaqueta nueva Santa es que tengo un regalo muy especial Es que en el cielo está mi lita Y quería saber si tú puedes darle la bendición Ese sería un regalo maravilloso La paz, que todo se quiera, todo eso Los niños que no tienen comida Quiero que Dios los ayude a que tengan ¿Por qué pediste primero un regalo para tu mamá? Porque la amo mucho y es la mejor madre que existe en el mundo Ah, qué bien Me gusta primero ver cosas para mi familia Estuve en el cielo ¿Y a quién crees que vi? A mi lita A lita Y me dijo lita Que ella está allá viéndote Cuidándote Que te quiere mucho Y que siempre va a estar contigo Que te quiere mucho Que te quiere mucho Porque veo que los sueños y él en este momento, los sueños se cumplen y están felices.